Marta Figueroa señaló que el programa Ventaneando es una secta, por la forma que se comportan las personas que salen de la emisión, por lo que pidió a sus ex compañeros, tener sexo y ser felices, además de que vivan como gente normal. Durante una declaración de Atala Sarmiento en el programa Intrusos, por supuesta campaña de desprestigio en su contra, su compañera Marta Figueroa, detalló que el equipo de Ventaneando se maneja como una secta, y cuando algún conductor sale de la emisión lo atacan sin cesar. Figueroa explicó a Sarmiento que la serie de ataques en su contra será pasajera, por lo que espere a que caía la siguiente muerta en Ventaneando, se van a olvidar de ti. Entre risas Marta, también explicó que depende los años que estuviste, en Ventaneando, el odio y la molestía que se toman. Lee también... Atala Sarmiento no aguanta los ataques de Ventaneando, y se suelta a llorar en pleno programa, video, la conductora del programa Intrusos, también pidió al equipo de Pati Chapo y ser felices. Además de no enajenarse con su labor en Ventaneando, detalló que su jefa no es su madre y sus compañeros no son sus hermanos. Tengan sexo, platiquen, viajen, vayan al cine, coman, disfruten, porque cuando solo estás pensando en tu trabajo, tu mundo se reduce a ese programa y que ahí es su vida, además que tu jefa es tu madre, o tu segunda madre o que tus compañeros somos una familia, y pues sí pero solo mientras dura dijo Marta Figueroa. Afirmó que la forma de manejarse del equipo de Ventaneando es algo similar a una secta, por lo que pidió que vivan como gente normal. No es secta, es trabajo y haces el mejor esfuerzo para que te paguen, es un trabajo, no es una secta, vivan como gente normal aseveró Marta Figueroa. Publicado Intrusos el 12 de marzo. 2019 le también. Melania Trump usa una doble para actos públicos. Fotos. Embedded Web. Position. Relative. Padding bottom. 56.25% Y coma high. Cero. Overflow. Hidden. Y coma max width. 100%. Embedded web y frame. Embedded web object. Embedded web embed. Position. Absolute. Top. Cero punto y coma left. Cero. Wid. 100%. Height. 100%. Teleformula en vivo. Atala Sarmiento. Intrusos. Marta Figueroa. Pati Chapo. Y programa secta. Tendencia. Titulares. Ventaleando. Tendencia. 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 Gracias por ver el video.